Generar un espacio de interpretar, recordar y aprender de lo que fue la migración gallega hacia América principalmente, pues yo creo que me da mucha satisfacción y a mi familia particularmente. Exiliados cubanos en España reaccionaron este jueves con indignación por la inauguración en Galicia de la Casa Museo Ángel Castro, centro de interpretación de la migración gallega. Inaugura hoy lo que para nosotros sería el Museo de la Vergüenza, un museo sobre la casa, sobre las ruinas, de una familia que ha provocado las ruinas de millones de familias, sobre todo en Cuba, familias divididas, familias desaparecidas en el mar. Fue un evento sencillo, sin impacto en las redes sociales ni en la TV española. Las imágenes pertenecen al Departamento Audiovisual de la Diputación de Galicia, único video que aparece en las redes hasta el momento. El pueblo gallego es una de las etnias de mayor historial de migración de la península ibérica, pero según reacciones obtenidas, considerar la inmigración del padre de Fidel Castro como una gran contribución para el continente americano no ha tenido buena acogida. Elena Larrinaga, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Cubanas, está en pleno desacuerdo. Está absolutamente fuera de lugar. Queremos dejar claro que la inmigración gallega nada tiene que ver con la familia Castro y es una conducta absolutamente contraria a la que ha realizado la familia Castro las personas de Fidel y de Raúl. Dos dictadores que durante más de 60 años han llevado a su pueblo con mano firme, con represión. La penúltima hermana, Emma Castro, viajó desde México para hacer acto de presencia en el acto. Varios escritos históricos colocan a Emma y su hermana, Angelina, como las únicas que ayudaron a los hermanos Castro en la clandestinidad y en la salida del yategrama. Lo que menos me imaginaba yo en la vida era estar en un acto como este, ¿no? Este, recordar a mi padre, que todos lo recordáramos, que no lo conocieron, pero lo están recordando. Me voy muy feliz. En esta casa nació Ángel Castro en 1875, gallego que emigró a Cuba, donde plantó árboles que todavía florecen. En otro orden, en una mesa redonda publicada el 11 de septiembre de 2018 y frente a un grupo de ministros, el gobernante designado de Cuba dijo... De superar esta coyuntura porque es una situación también coyuntural. Hoy, cuatro años después, se habla de un desplome de la producción agrícola. Todos los planes estatales en el agro han fracasado, advierte desde Mayarí el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez. Evidentemente, las 63 medidas, evidentemente todo lo que se hizo anteriormente no ha funcionado y no va a funcionar. La agricultura cubana, como toda la economía cubana, lleva obligatoriamente una transformación de verdad, no una transformación de esa manera maquillada que han querido hacerla. Las 63 medidas nunca tuvieron posibilidades de levantar la agricultura en Cuba. El también economista Elías Amor Bravo asegura que el sector agropecuario está estancado. Y el periodista Yuri Valle Roca, nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, fue sentenciado a cinco años de cárcel por los supuestos delitos de propaganda enemiga, de carácter continuado y resistencia. Y sus compañeros de causa, Alien Tijerino Castro, a cuatro años por supuesta propaganda enemiga, de carácter continuado también. Rucelán Hernández Reyes, a dos, y Yusniel Milian González, a un año de cárcel, también por supuesta propaganda enemiga. Su esposa, Eralidis Prometa, confirma esta información. El sistema judicial cubano no funciona porque no protege, no ampara legalmente a ninguno de nuestros ciudadanos.